y qué tal gente de youtube sean bienvenidos una vez más aquí en calidad musical esta vez abordando un proyecto que se lanzó en 2021 por parte del duo Black Throeser que recibe del nombre forever in your heart y bueno es de esto de lo que nos vamos a centrar no le voy a dar más vuelta al asunto es un dúo que verdaderamente ha demostrado su potencial en el ámbito más de showcase y entre mucho temática experimental en cuanto a producción y también un poquillo en lo industrial en el noise y todo eso que puede incorporar a su música para hacerla más agresiva y abrasadora se dieron a conocer mucho en bancar para aquellos que no lo han sabido han compartido todos sus proyectos de bancar ya están disponibles en toda la plataforma creo que lo compartieron el año pasado es de este proyecto en específico de cual vamos a hablar así que sin más preámbulos vamos allá a darle Black Throeser fue un dúo de Toronto que superan las expectativas de la música pop y culmina mucho con lo que fue 2020 con su proyecto peaceful as hell aquí tenemos al dúo aida rocks y david mccallion que habían colaborado ya con backwash y contribuido al reciente álbum de remezcla que es un proyecto de varios remix de su éxito su álbum la banda por supuesto de 100 girls atrayendo incluso más atención merecida al acto que rompe un poquillo las fronteras pero justo cuando comenzaban ya a estallar inmediatamente ocurrió una ruptura se separaron no sé por qué peaceful as hell ganó sus poquillos adeptos creo que verdaderamente el motivo fue que no le gustaba mucho la atención quería mantenerlo un poquillo de forma clandestina no fue el caso porque peaceful as hell verdaderamente consiguió alguna que otra streaming masivos ahora después de un año parece que verdaderamente se han acostumbrado a esta atención y han regresado del más allá para entregar un álbum como un regalo más a los fanáticos hambrientos y es aquí es donde tenemos a forever in your heart ojo que sea apoyáis el canal muy pronto también estaré subiendo el álbum de señas de lo que fue peaceful as hell su primer proyecto así que darle chance a esto pero vamos a enfocarnos en esto su cambio de género desde peaceful as hell a forever in your heart suena muy imprescindible lo convierte en una escucha mucho de alto tanaje llena de un poquillo más de diversión y la rabia que cualquier cosa que black dresser ha hecho antes el disco es tan dolorosamente sincero que es casi imposible escucharlo sin querer romper todo en la sala las percusiones industriales y las guitarras de metal besoplando sentaron las bases para este proyecto llamando estéticamente a artistas como slave bird y la aplastante producción de ministros en particular aida rux suena lo suficientemente indiferente como para dejar caer el micrófono hasta que estalla en un grito en toda regla un punto focal de la combinación idiosincrásica de lo que es el metal el edm el glitch pop de lo que representa todo este proyecto como siempre black dresser sigue siendo identificable a través de letras contundentes y existenciales y un poco de toques de humor irónico en canciones como will figure it out cantan sobre la ansiedad de ser parte de una generación que tiene que lidiar como con 10 mil años de problemas antes de lanzarse a una ridícula ruptura de baile el álbum se ahogan desesperaciones y frustraciones con niños como me importa una mierda si no funciona he hecho cosas y ninguna de ellas funciona estamos jodidamente en una puta trampa y bla 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 en la primera canción peace signs preguntan podemos hacer algo hermoso sin esperanza pero no hay una respuesta concreta en específico en todo caso forever in your heart se lee como una mirada enojada ante la molestia de vivir en una sociedad un poquillo patriarcal cis heterosexual es un funeral este proyecto por los sueños de la infancia una oda hacia la apatía y una reflexión sobre lo que significa tener una forma física en específico rematada con un golpe de diversión un poquillo absurda para aquellos que no lo sepan las enterrantes de black tour ese digo enterrante porque ambas son mujeres trans escriben a menudo sobre las presiones de la conformidad esto se traduce en la música con dilupciones electrónicas destacándose en temas como bulldozer incluso con la inclusión de pistas más suaves en todas partes es abrumadoramente auditivo en su máxima expresión pero hay tanto dinamismo e intención de desempaquetar que puedes escuchar los cinco veces y encontrar algo nuevo en cada reproducción hay momentos sorprendentes aquí en este proyecto acercándose a los oyentes para despedirse diciendo soy una persona dentro de una persona dentro de una niña solía ser un millón de cosas diferentes para un millón de sueños y esperanzas diferentes pero ahora no soy nada esto es lo que escribe en la canción can't keep it together la palabra específicamente dolor aparece una y otra vez en todo el proyecto pero no es una fiesta de lástimas no en todo caso forever in your heart es la magna obra de black tracer y lo mantiene muy digerible en toda la escucha tanto estéticamente como de todo lo que tenga que ver en la forma técnica y bueno yo lo dejo hasta aquí no olvidar que puedes damas y caballeros suscribirse al canal por supuesto y darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical y nos vemos en un próximo 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 vídeo vídeo